El cristiano auténtico es aquel que lleva a la práctica la palabra. Es aquel que es coherente. Y en la coherencia es testigo de la luz. La luna es más pequeña que la tierra, pero con el reflejo de la luz es capaz de iluminar y disipar tiniebla. Así es el cristiano en medio del mundo. Va disipando tinieblas, apegándose a la doctrina pura y auténtica. Sabe dar razones de su fe y dar razones de la fe en un mundo donde hay tanta ambigüedad, donde hay tanta confusión, donde a la mentira se le llama verdad, donde a lo injusto se le llama a través del engaño justicia y oportunidad. Dicho en una palabra, a lo negro se le quiere llamar blanco. Y el cristiano es todo lo contrario. Su vida es un caminar en la luz y con la luz iluminar la tiniebla.